Buenos días de nuevo. Empezamos con la siguiente sesión de esta mañana en esta sala verde y tenemos ahora el placer y el honor de tener con nosotros a Begoña Cristeto, que es directora general de industria y nos va a hablar de un tema que yo creo que es esencial y fundamental tanto para el futuro como país como para el futuro de todos los estudiantes de ingeniería, porque qué mayor aporte de un ingeniero y un ingeniero de materiales que es el trabajo en la industria y en la generación de conocimiento y tecnología para el futuro. Y ya nos va a hablar, como veis aquí en la pantalla, sobre los retos de la reindustrialización de España, es decir, del futuro que tenemos delante de nosotros. Muchísimas gracias Begoña por estar aquí. Bienvenida. Me voy a poner... Donde más gustes. Estoy más cómoda de pie. ¿Me oís bien desde aquí? ¿Sí? Estoy más cómoda de pie para charlar con vosotros. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es un placer para mí volver a la universidad y solo tengo una pega y es que no soy ingeniera. Soy economista, ya sé que es la rama pobre de los estudios, pero de verdad que estoy encantada de venir a hablar de industria, porque yo creo que tenemos que reivindicar la industria en este país. Y me he planteado la charla con vosotros de hablar de retos. ¿Cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando como país en este momento si queremos realmente, bueno, pues generar crecimiento, generar empleo, generar riqueza en España? Y a mí me gusta empezar siempre con una frase, que es... La frase es de Rosa García. Rosa García es la presidenta de Siemens en España. Una frase que dijo en un estudio de PricewaterhouseCoopers. Y es que desde los años 60 se viene teniendo la creencia de que la industria es ese sector de la economía sucio, que no genera valor añadido y que apenas aportaba valor en la economía. Que lo que teníamos que hacer las economías desarrolladas, como España, los países desarrollados de la OCDE, lo que teníamos que hacer es centrarnos en el sector servicios, generar valor y generar diseño de los productos, pero que produjeran otros. Bueno, pues si algo tiene de bueno la crisis o ha tenido de bueno esta crisis que hemos pasado, si se puede decir que ha tenido algo de bueno, es que a todos nos ha puesto en su sitio. Y lo que ha puesto de manifiesto es que todos aquellos países donde la industria tenía una importancia fundamental en su Producto Interior Bruto, tenía un peso muy importante, son unos países que han llevado, digamos, de una forma más tranquila esta crisis económica. Porque si veis en el gráfico que traigo, hay una relación directa entre la relación, o sea, el peso que tiene la industria en el PIB de una economía, con las tasas de empleo o las tasas de desempleo, depende de cómo lo queráis mirar, y las exportaciones que realiza ese país. A medida que tienes mayor industria, generas más empleo, tienes menor tasa de desempleo y encima eres un país que compites mejor en los mercados internacionales y que exportas mucho más. Esto que es lo que… Ah, no, además, tenía otras dos transparencias. Es que tenemos que tener en cuenta otro tema muy importante, y es que el empleo que se genera en el sector industrial es un empleo de mayor calidad y encima está mejor pagado, y encima se tiene una mayor estabilidad en las empresas que contratan a los trabajadores dentro del sector industrial. Se dice que la retribución media, como veis en el gráfico, la retribución media de los trabajadores en el sector industrial es un 20% superior a la retribución en otros sectores de la economía. Y, además, dos tercios de los trabajadores permanecen más de seis años en la empresa. Y, además, el sector industrial es el sector que tiene un elevado efecto multiplicador con el resto de la economía y es intensivo ni más de más. En el gráfico que veis ahí, que es el gráfico de Estados Unidos, por cada dólar 34 centavos que se genera en la economía el sector industrial, otros sectores, como pueda ser la agricultura o la construcción, pues están en valores muy inferiores. ¿Qué es lo que ha pasado en este contexto y en este contexto de crisis económica? Pues que todos los países nos hemos puesto a revisar nuestras políticas industriales, todos. Digo, desde Francia, veis ahí con su programa la nueva Francia industrial, que la presentó incluso el presidente de la República, el Reino Unido y Barack Obama. ¿Qué es lo que ha hecho Barack Obama, que está revolucionando a su país? Básicamente se ha basado en tres factores. El primero, en lo que ellos, ellos, él ha denominado el Made in America Again, es decir, el convencer a las industrias que empiecen o trasladen otra vez sus industrias a Estados Unidos y empiecen a producir en Estados Unidos. En segundo lugar, una campaña de comunicación muy importante, basada fundamentalmente en que el consumidor americano esté dispuesto a pagar un poquito más, pero por el hecho de estar hecho en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el hecho de que genera riqueza y empleo en Estados Unidos. Eso no lo tendríamos que preguntar nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a pagar un poquito más por un producto, sabiendo que está hecho en España, un zapato que está hecho en Elche en vez de traerlo de China? Básico, el pueblo americano es un pueblo más disciplinado y la campaña está teniendo un éxito tremendo. Y la tercera, la política energética. Yo imagino que las preguntas me vais a hablar de política energética. Pues Barack Obama lo que ha hecho es poner en marcha el fracking, la explotación del selgas, que lo que ha hecho es que en menos de diez años está dando constantemente la vuelta a lo que es su sistema de abastecimiento de crudo o de energía, de forma que en menos de diez años Estados Unidos va a poder ser autosuficiente en temas energéticos. ¿Y qué estamos haciendo en Europa? Pues en Europa lo que se ha diseñado es una estrategia de política industrial con la intención de que se haya diseñado para quedarse, que no sea solución a un problema puntual. Y ya en el 2008, dentro de la estrategia que se ha establecido de la Europa 2020, ya se establecía un objetivo fundamental para la política industrial. El objetivo era que como media el 20% del PIB europeo tenía que proveer de la industria en ese año, el 2020. Nuestra pregunta es, sabéis que ahora todo es el 2020, es decir, todo va a pasar en el año 20. Mi pregunta es, oye, si en vez de 2020 hubieran hecho 20-25, nos pedirían un 25% de la industria, porque es que esto del 2020 les rima muy bien. ¿Y qué es lo que hemos hecho en España? El sector industrial en España. Cuando hablamos, ¿cuál es la fotografía? Cuando hablamos del sector industrial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues los datos son del año pasado, en 2014. El sector industrial más el energético suponía el 16,1% del PIB. Tener en cuenta que el peso de la industria en el PIB lo que nos está indicando es el grado de industrialización que tiene ese país. Es verdad que en el año 2000 teníamos el 18%. Es verdad que con la crisis ha disminuido muchísimo el peso de la industria. Nos hemos dejado en el camino pues casi un 4,4% y más de 600.000 empleos con la crisis. Pero lo que se suele decir, ¿cómo es eso de mal de muchos, consuelo de tontos o algo por el estilo? Pues si nos comparamos con el resto de los países europeos, la media europea, la industria cayó un 3,3%. Pero si veis los países que pongo en el gráfico, países como el Reino Unido, como Francia, han perdido un 5,3% de su industria en el camino. No digamos ya países como Finlandia, que han perdido un 10%. Parte de ello, muy importante, no perdáis por el… se ha quedado fuera de mercado al no haber venido la tecnología nueva que venía la empresa Nokia, que era parte muy importante del PIB de un país como Finlandia. Damos empleo en industria en España a unos 2.300.000 personas. ¿Y cuál es la estructura de nuestras empresas? Pues está formada por unas 180.000 empresas, las industrias españolas, pero si veis el tejido empresarial industrial es muy parecido al tejido empresarial español. ¿Y qué es un tejido empresarial formado por pymes? En este caso, en industria, el 99,6% de nuestras empresas son pymes. Entendemos por pyme el concepto Unión Europea, el que es menos de 250 trabajadores. Pues tenemos un problema, puesto que no tenemos empresas suficientes con músculo suficiente para poder competir en los mercados internacionales. Tenemos, como veis, unas 750 empresas con ese músculo que yo digo suficiente para poder competir. Pero el 70% de nuestras exportaciones vienen del sector industrial. El primer sector industrial en España son los bienes de equipo. Seguro que si os pregunto antes de sacar esa transparencia, todos me habéis dicho la agricultura o los bienes agroalimentarios. Son el segundo. Pero mirad que el tercero ya viene el automóvil. El 14% de lo que exportamos es el sector de automóvil en sentido amplio. Hablo de coches y de componentes de automoción. Productos químicos con otro 14%. En conjunto, el 70% de lo que España exporta son bienes industriales. ¿Qué objetivo tenemos cuando hablamos de política industrial? Pues si nos dejan escribir nuestra carta a los Reyes Magos, ¿qué es lo que pediríamos? Pues nosotros lo que queremos es diseñar una política industrial que nos permita la recuperación de ese peso de la industria en nuestro PIB. ¿Cómo? Apostando por una industria de empleo cualificado, con un alto nivel tecnológico, con la mayor aportación de valor añadido posible, con una gran capacidad de competir en los mercados internacionales. Y me encanta la última frase. Y porque recupere la marca España como sinónimo de cabalidad. Porque marca España es más que aceite, es más que vino, es más que el Real Madrid o el Barcelona. O marca España es más que parte del sector textil. El sector industrial tiene que formar parte de lo que entendemos por marca España. Es verdad que muchas veces el sector industrial se exporta sin marca. Porque si vendes tubos de acero, pues ahí la marca no tiene ese valor cualitativo intangible e importante. Pero hay que ser capaces de concienciarnos, y lo vais a ver ahora con unos datos que os traigo, de que la producción industrial española forma parte de la marca país y forma parte del orgullo que tenemos que sacar en muchos sectores, como os voy a demostrar, de estar en España y estar viviendo en este país y en el futuro vosotros trabajar en este país. ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos en el corto y largo plazo? Lo he planteado como debilidades, fortalezas, como todos, estructurales propias de nuestro país, que es más difícil cambiar, pero que estamos en ello. Y coyunturales como consecuencia de esta crisis económica. ¿Qué debilidades tenemos? Y forma parte luego de lo que voy a comentar de retos, lógicamente. El tejido industrial español, es decir, con empresas tan pequeñas es imposible acudir a tener buenos tipos de interés cuando vas a buscar la financiación. Es más difícil competir en los mercados internacionales. Tenemos todavía un reducido gasto en Imas de Masí, muy por debajo de nuestros socios comunitarios y de otros países altamente competitivos del mundo. Tenemos un elevado costo de la energía, luego lo comentaré. Tenemos una complejidad administrativa y normativa, complejidad por nuestro propio sistema legislativo y por la complejidad añadida de tener un mercado fragmentado en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Tenemos un desencaje en el sistema educativo y las necesidades de las empresas, luego lo comentaré. Y tenemos cierta rigidez todavía en nuestro mercado laboral. ¿Cuáles han sido como consecuencia de la crisis económica? Pues lo que habéis oído muchas veces comentar de que se ha cerrado el grifo de los bancos. Bueno, se está empezando a abrir, ¿eh? Es decir, como consecuencia de la crisis económica, la crisis tan importante que ha habido, ha habido dificultad por parte de nuestras empresas de acceder a esa financiación. Y encima se ha encarecido el crédito. Y cuanto más pequeña es la empresa, más caro todavía era ese crédito. Y, por otra parte, la caída de la demanda interna. Lo primero que ha hecho tanto las empresas, las industrias como la sociedad en general en un momento de crisis es disminuir el consumo. Por lo tanto, esto es una pescadilla que se mueve la cola. Si tú no consumes, otro no produce, a su vez no compra materias primas y el ciclo de la economía pues no puede funcionar. ¿Qué fortalezas tenemos? Porque no todo va a ser debilidades. España tenemos muchas fortalezas. Una de ellas, tenemos un capital humano de primer nivel y con una elevada cualificación científico-tecnológica. Ahora tenemos que ser capaces de encauzarla adecuadamente hacia el mundo de la industria y de la empresa. Es decir, esa transferencia de conocimiento desde las universidades, centros tecnológicos, centros de investigación hacia las necesidades de las empresas. Tenemos, y no vosotros que estaréis viajando por el mundo y por Europa, lo veréis, una amplia y moderna red de infraestructuras y logísticas. Ya querrían muchos países. El mismo Alemania tiene una red de infraestructuras como tenemos nosotros en este momento. Mucho por apoyo de la Unión Europea, pero bendito sea y las tenemos ahí realizadas. Tenemos un acceso al mercado de la Unión Europea y al mercado del norte de África y Latinoamérica, tal y como estamos situados en el mapa. Tenemos un acceso al norte de África natural, que nos ha dado la geografía, y un acceso a Latinoamérica, que nos ha dado la historia. Y luego somos un destino consolidado de la inversión extranjera directa. Estamos en el top ten de países atractivos y de que atraemos inversión extranjera directa. Como consecuencia de la crisis, pues se ha producido, y con toda la reforma laboral, una reducción del coste laboral unitario, que ha permitido en este momento ser más competitivos a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Han crecido las exportaciones. Nuestras empresas han sabido reaccionar. Y cuando no encontraban mercado interno dentro, han sabido acudir, buscarse las habichuelas en otro mercado, ir a otro mercado a buscar donde vender sus productos. Y luego todo lo que es la apuesta de la Unión Europea por el sector industrial, donde España, pues estamos en primera línea de actuación y en primera línea de negociación de todo lo que se refiere al sector industrial. Por lo tanto, ¿qué retos? Que ese es el título de mi charla de esta mañana. ¿Qué retos nos enfrentamos en España si queremos decir esto de reindustrializar España? Eso que estoy utilizando una palabra que no me gusta. Reindustrializar parece que es que hemos quedado asolados y hay que volver a construir. España tiene una industria potente, como vais a ver, tiene una industria potente y lo que tenemos es fortalecer esa industria. Pero digamos que ya la palabra reindustrializar está muy asumida. ¿Y cuáles son los retos que tenemos? Pues yo os lo he simplificado, os he puesto diez grandes retos. Y vamos a ir viendo pinceladas de cada uno de ellos. Si alguien quiere ampliar en cualquiera de estos, me lo comentáis y yo os doy toda la información que os haga falta. Esta presentación está a vuestra disposición, el que la quiera ver. Yo he agrupado diez retos en cuatro grandes ámbitos. De ámbito nacional, de ámbito internacional, todos los que son transversales. Y uno muy importante que me va a servir para cerrar esta charla, que es lo que se da en denominar la industria 4.0. ¿Cuál es el primer reto? Estimular la demanda de bienes industriales. Venimos de una etapa donde el consumo se ha retraído y tenemos que ser capaces de estimular esa demanda. Segundo, hay que mejorar la competitividad de los factores productivos. Tercero, tenemos que asegurar el suministro de una energía estable y a un coste competitivo, que no haga que uno de los factores fundamentales encarezca tanto el producto que deje de ser competitivo en los mercados exteriores. Tenemos que intentar lograr la estabilidad y la uniformidad de nuestro mercado regulatorio. Tenemos que aumentar la eficiencia y, sobre todo, llevar al mercado la I más de más I. Tenemos otro reto fundamental y que ya lo he dejado aquí dicho, que es la necesidad de hacer crecer a nuestras pymes. Tenemos que adaptar el modelo educativo y me refiero tanto de universidades como de formación profesional como a nivel de estudios de bachillerato y primarios a lo que son las necesidades de la industria, de las empresas, a lo que luego se van a encontrar, los vais a encontrar todos los jóvenes cuando salís al mercado de trabajo. Tenemos que ser capaces de aumentar el peso, y luego lo explicaré, de la financiación no convencional en la industria, que las empresas tienen más vías de financiación que acudir a su banco a la hora de buscar dinero para poner en marcha proyectos empresariales. Y, por último, impulsar la internacionalización de la empresa y, por último, eso sí, establecer lo que conocemos, la estrategia digital de la industria, que luego la vamos a ver. Vamos a ver detalles de cada uno de ellos, porque tampoco tengo mucho más tiempo para desarrollarlos. ¿Qué estamos haciendo o qué hay que hacer para estimular la demanda de bienes industriales? Nosotros nos estamos encontrando que últimamente, en los últimos años y medio, se está produciendo un incremento de la demanda de los bienes industriales. Nuestras empresas, la economía está creciendo al 2%, este año va a crecer al 2,9%, y esto está tirando de las empresas y de la industria. Todos los indicadores nos están indicando que el consumo industrial está aumentando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No dejar consolidar, no dejar morir esa tendencia positiva de crecimiento, pero nuestros recursos son escasos desde el punto de vista de la Administración. Por lo tanto, lo que tenemos es que buscar aquellos sectores que tengan un mayor efecto multiplicador y que puedan servir de locomotora para tirar del resto de la economía. Básicamente, nos hemos centrado en tres sectores. Yo os quiero comentar tres sectores, tanto por su efecto multiplicador como por el efecto tirón que tiene de la economía. El sector de la automoción, el sector del espacio y el sector aeronáutico. Qué duda cabe que uno de los motores de nuestra economía es el sector de la automoción. Fijaros que somos el primer productor de vehículos comerciales a nivel europeo, que somos el segundo productor europeo de turismos, somos el noveno productor mundial de turismos. El mundo del motor, y cuando hablo del motor me refiero tanto a fabricantes de automóviles como todo el sector de componentes, viene a ser como 6% de nuestro producto interior bruto. Da empleo total entre unos y otros a 250.000 empleos directos, me ha generado todos los indirectos que esto puede generar. La producción en este momento está en torno a 2,4 millones de vehículos al año. Representa, como habéis visto antes, el 14% de las exportaciones. El 89, casi el 90%, de lo que se produce en España es para los mercados de exportación. Tenemos 17 centros en España, como os he ido poniendo ahí en ese grafiquito. Están las principales multinacionales españolas, han invertido y mucho en España. Y lo que es fundamental, la última frase, no es que hayan invertido, es que están invirtiendo. Solamente en el año pasado y el año 2015 se han invertido más de 5.000 millones de euros por las empresas fabricantes de automoción en España para empezar a diseñar todos estos nuevos modelos que veis ahí. Se ha lanzado el Captur, se ha hecho, por ejemplo, el Nissan Pulsar, que se produce en Barcelona. Se va a fabricar en España, que ya se ha asignado a Citroën, la nueva purgoneta, la K9. Es decir, esto sí que es importante, porque esto es lo que significa que hay futuro para las plantas españolas. Y os siempre estaba hablando del mundo de automoción y parece que el hermano pobre del mundo de automoción son los componentes de automoción. Pues ahí es donde tenemos las principales empresas españolas. Es que ahí con este gráfico, que no sé si lo veis muy bien, os quiero indicar todas las partes de un automóvil donde los componentes están hechos por empresas españolas y se están enviando y exportando a todo el mundo. Y muchos de los vehículos que nos vienen importados vienen con todas estas partes, con los techos de Antolín, con los asientos de Antolín o con la iluminación de cualquier otro producto. Aquí tenemos al Grupo Antolín, tenemos al Grupo Gestam, está Ficosa, que son los más importantes y todos, hasta este momento, son de capital español. En el sector de automoción, ¿cómo estamos trabajando? Pues empleamos con políticas de oferta y con políticas de demanda. Hablábamos que es importante el fortalecer a nuestras industrias. Lo hacemos con políticas de oferta, que son ayudándoles. Todos estos modelos, lo que estamos haciendo es ayudar a la empresa a través de préstamos, de préstamos de créditos, que les da el Ministerio, la Secretaría General de Industria, para que nos traigan estos nuevos modelos y podamos competir con las fábricas de todo el mundo que están también pujando por llevarse esos modelos a fabricarlos en su país. Porque no olvidéis que ahora las empresas de automoción normalmente ya antes producían un poquito de todo en cada una de las fábricas. Ahora ya si se hace el Pulsar, el Pulsar se hace en España para todo el mundo o prácticamente para todo lo que es el mercado europeo. Puede ser que tenga como estrategia para construirlo también en otra parte del mundo. ¿Y cuáles son estas políticas de demanda? Pues el mejor ejemplo es el Plan PIB. ¿Qué ha sido el Plan PIB para este mercado? En el Plan PIB, si aprobamos el PIB 8, que ya os anuncio que lo vamos a aprobar o que la prensa está diciendo que lo estamos retrasando, y va a salir por 225 millones de euros, en tres años se va a haber invertido casi mil millones de euros, 940 más el Pima casi mil millones de euros para estimular la demanda. Le damos mil euros pone el Gobierno, mil euros pone el concesionario para que cada coche pues lleve una rebaja de dos mil euros con la condición de achatarrar un producto, un vehículo que tuviera más de diez años. Esto es un ejemplo claro de una política de estímulo de la demanda y que tiene una reacción estupenda, 200,4 millones de coches fabricados el año pasado y más de 100.000 vehículos matriculados en el mes de marzo, por ejemplo. Estamos también trabajando a través de políticas de demanda con fomento de la movilidad eléctrica y de vehículos de energías alternativas. Y este es el famoso Plan Mobele, que sí sí acaba de salir publicado, la convocatoria, y que es el apoyo a todos aquellos con un apoyo de seis mil euros. Se le da seis mil euros a aquella persona que se quiera comprar un vehículo eléctrico en este momento y con un importe de 37 millones. El sector del espacio, que os lo he traído porque me imagino que os podrá interesar, pero también porque creo que es de aquellos sectores en los que la presencia de la Administración Pública y el apoyo es fundamental, porque es un sector muy pequeñito, pero muy potente. Es un sector que estará formado directamente por no más de 25 empresas, pero es el quinto productor europeo a nivel mundial. Facturamos 737 millones de euros, se exporta el 91%, tiene una gran inversión en I+, de Masí, el 14% de sus presupuestos van dedicados a la I+, de Masí, da empleo a unos 3.300 trabajadores, pero es que el 70% son titulados superiores, como no podía ser de otra forma, y con una productividad superior al 65%. ¿Y por qué digo que es importante la presencia de la Administración? Porque España pertenece como socio fundador de la Agencia Espacial Europea y todos los proyectos importantes que se hacen a nivel espacial en Europa lo hace la Agencia Espacial Europea, porque se creó precisamente para contrarrestar a la NASA. El Rosetta, que habéis oído hablar estos últimos meses, pues es un proyecto de la Agencia Espacial Europea. España está invirtiendo ahí 1.368 millones de euros en el periodo 14-22, pero es que la política de la Agencia Espacial Europea es muy justa, porque euro que tú metes en la agencia es euro que le va en contratos a tus empresas, es la política del georretorno. Por lo tanto, estamos metiendo esta cantidad de dinero, pero son contratos que van a tener nuestras empresas. Ahí estoy hablando de GMV, estoy hablando de Deimos, estoy hablando de Airbus Space, la parte que está en España, de grandes empresas españolas, tales, muchísimas importantes. El programa estrella en este momento ¿cuál es? El programa de lanzadores. Sabéis que Europa tiene un proyecto importante de lanzadores de satélites, los Ariane. En este momento está el Ariane 5, que es el que se está lanzando, pero se va a empezar a desarrollar un nuevo concepto de lanzador que pueda competir con el Soyuz y con otros lanzadores, porque los rusos lo que han hecho es coger los misiles, lo que todos entendéis por un misil, le quitarle la cabeza, que da la parte armamentística y colocar ahí el satélite y los colocan en el espacio. Eso ha hecho que se abarate muchísimo el lanzamiento de satélites, sobre todo de comunicaciones, de pequeño tamaño. Por lo tanto, Europa, si quiere convertir, tiene que buscar una nueva gama de productos, va a ser el Ariane 6 y ahí España va a tener casi el 6% del proyecto del Ariane 6. Casi el 6% viene a ser como recurrente unos 3.000 millones al año de producción para las empresas españolas. Participamos también en los programas de la Euroeuropea, ¿en cuáles estamos? Estamos en Galileo, estamos en todos los de observación de la Tierra como son el Copérnicus, estamos en el programa SST, que aunque se llama Vigilancia y Seguimiento de Objetos Espaciales, es el de seguimiento de la basura espacial. Es decir, lo que hace es mirar cómo está la basura que hay allí, entendida como los trozos de satélite o los viejos satélites que han dejado de ser operativos, para ver si van a tener un impacto, se espera un impacto con todos los satélites que estén vivos. Y ese es un programa muy importante y es un programa que se está liderando desde la ESA, la ESAC, perdón, que la tenemos aquí en Villanueva de la Cañada, que si habéis ido por ahí veréis unas grandes antenas, eso es lo que sirve para hacer la vigilancia de este programa del SST. Y España somos de los pocos países que en un par de años vamos a ser de los que diseñamos, producimos, lanzamos, y gestionamos satélites. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento dos en construcción que son dentro del programa de observación de la Tierra. El satélite Ingenio de tecnología óptica que tiene un uso civil y el satélite PAD de tecnología radar que tiene un uso militar. El satélite PAD se lanzará después del verano, a finales de agosto, primero de septiembre, y a Ingenio le queda todavía como un año y medio. Por lo tanto, quedaros con la idea de que España, dentro de Europa, somos líderes en este momento y no hay satélite que no esté en el espacio que no lleve parte de algún producto hecho en nuestro país. El sector aeronáutico. Bueno, pues es verdad que la industria aeronáutica en España, que es muy importante, pero gira alrededor de Airbus. España es socia del consorcio Airbus, que lo formamos alemanes, franceses y nosotros, y eso pues marca mucho la política que podemos hacer dentro del sector aeronáutico. España es la octava potencia aeronáutica mundial, facturamos 7.400 millones de euros, se exporta también el 80% de la producción, da empleo a más de 40.000, 41.000 trabajadores y el 55% titulados superiores y, como os decía antes, básicamente gira alrededor de lo que es el mundo Airbus. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues financiar los proyectos de los proyectos de Airbus, por ejemplo. Nosotros tenemos en España el A400M, aquí tenéis un poquito. El A400M es un avión de transporte militar, de transporte militar, pero transporte que sirve igual para llevar apoyo a Nepal o para traerte tropas de no sé dónde o convertirlo en un avión medicalizado, ¿no?, para poder atender a heridos en un momento determinado. Pues este avión, por ejemplo, está fabricado en distintas partes de Europa, en las fábricas de Airbus. En España hacemos partes de ese avión, pero sobre todo lo ensamblamos. Está ensamblado en Sevilla y cada avión de A400M, que es ese que veis ahí de las cuatro hélices, ese está fabricado en Sevilla y sale desde Sevilla ese avión. El Eurocopter, en el Eurocopter tenemos una fábrica de Airbus en Albacete, que es la fábrica en la que se construye básicamente lo que es la trasera, la cola de los helicópteros. Son proyectos europeos donde son de tal envergadura que el proyecto está dividido en distintas fábricas de la empresa Airbus. Pero tenemos otros primes, no solamente en el mundo de lo que es el avión completo, sino en lo que son las tecnologías o las partes de avión. Y sobre todo hay que desarrollar la empresa ITP, que tiene una coalición con Rolls-Royce, pero ITP, para que os hagáis una idea, y es que esta cifra me encanta, de cada tres vuelos que están ahora mismo cruzando el Atlántico, de los vuelos de alta, vamos, de larga distancia, de cada tres, uno lleva un motor de ITP, que es una empresa española que salió del grupo OSENER y que está en el País Vasco. Más retos, en el resto me voy a parar mucho menos, mejorar la competitividad de los factores productivos clave, lo siento, sois ingenieros, no sois economistas, luego hay conceptos que no los tenéis tan cogidos como nosotros. Para hacer aumentar el crecer un país, crecer el PIB, ¿qué es lo que hay que hacer? Incrementar el capital, incapitar el empleo, incrementar la producción total de los factores. Bueno, pues fijaros el problema que tiene España y es que históricamente el reto de nuestra economía es incrementar la competitividad de los factores productivos porque en el cuadro que os he puesto ahí de dónde estamos, he cogido el periodo 2000-2008 donde España tenía un crecimiento importante del 3,3% ¿veis? Si crecía el PIB al 3,3% el 1,4% lo aportaba el capital, el 2,1% lo aportaba el empleo y la productividad total de los factores lo que hacía era decrecer ese PIB coger cualquiera de los de arriba Estados Unidos o Alemania cojamos Estados Unidos crecía el 2,2% mucho menos que nosotros el 0,8% venía del capital el 0,2% del empleo pero el 1,2% venía de la productividad total de los factores ¿dónde tenemos que influir? ¿dónde tenemos que trabajar en mejorar esa productividad total de los factores? ¿y de qué factores estamos hablando? del coste logístico del coste laboral y de los costes tecnológicos que hoy en día son incluso más importantes que los otros en coste logístico os comentaba antes que tenemos muy buenas infraestructuras y las tenemos en todos los rankings internacionales estamos situados en una posición que ya no querríamos para otra cosa la posición de España bueno pues en ese mapa como lo pintamos en Europa estamos colocados en el centro podemos servir a Latinoamérica al norte de África toda Europa pero es que si vais a Estados Unidos habéis estado por allí el mapa no lo pintan así el mapa lo pintan al contrario España queda en una esquina total luego eso de que tenemos una situación privilegiada logísticamente para empezar todo lo que queremos vender a Europa tenemos un coste adicional que es hasta que nos colocamos en centro Europa bueno pues en eso tenemos que seguir trabajando y que tenemos que hacer reducir los costes logísticos y de transporte como incrementando por ejemplo la altura y la carga permitida a los camiones nosotros tenemos que tanto Francia como Alemania Francia como Portugal tienen camiones de altura máxima de 4,5 y que de 60 toneladas y en España están prohibidos entonces ¿en qué estamos trabajando ahora? que se permita circular por España los camiones de 4,5 de altura imaginaros lo que es pues un parachoque o cualquier producto el espacio que ganas y lo demás que puedes cargar un camión si le aumentas la altura y no te digo nada si aumentas el tonelaje de los camiones en este momento lo que pretendemos es que sean de 44 toneladas y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Fomento hay que reducir las tasas portuarias hay que incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril en España se ha aportado por el AVE que está muy bien y todos lo disfrutamos cuando nos subimos a él pero las mercancías son mucho más competitivas y tienen que moverse por ferrocarril ya se ha puesto una línea en funcionamiento que es en Valladolid que tira hacia Francia basada en la Renault para el transporte de los coches de 750 metros bueno pues en eso es en lo que tenemos que trabajar mejora de las infraestructuras de transporte y redes de comunicación pues me refiero por ejemplo a poner en marcha autopistas del mar las autopistas del mar no es más que el servicio concesional continuo y con un horario de barcos que vayan entre puertos se ha puesto en marcha el Vigo Nantes y estamos pendientes de que surga el Gijón Nantes pero ese tipo de cosas son las que tenemos que trabajar el coste laboral es verdad que la productividad ha mejorado estos últimos años es verdad que se ha disminuido el coste laboral unitario pero todavía bueno pues ahí hay muchos factores en temas en temas de empleo que tenemos que seguir trabajando los costes tecnológicos ¿a qué llamamos costes tecnológicos? a que no podemos no podemos montarnos en la industria 4.0 como vamos a ver luego si no tenemos infraestructuras de alta velocidad o no empezamos a adoptar las tecnologías de la información y comunicaciones en nuestras empresas tenemos que desarrollar también soluciones de eficiencia energética basada en las TIC me refiero a las Smart Cities a las Smart Grids me refiero pues a todo lo que son los edificios sostenibles los hogares inteligentes los hogares digitales toda la tecnología y todos los nuevos negocios que pueden surgir como consecuencia de poner en marcha o hacer una apuesta por este mundo digital otro reto la energía en España sabéis o estáis leído todo el día que tenemos un coste de la energía muy caro un coste de la energía que viene ni más ni menos basado en que hay un déficit de una deuda una deuda como consecuencia del déficit de tarifa que se ha ido acumulando a todos los años de más de 27.000 millones de euros si esos 27.000 millones de euros nos lo meten en la contabilidad nacional porque en estos momentos están ajenos no cumpliríamos nuestros objetivos de déficit público ni para atrás lo primero que se tuvo que hacer cuando llegó este equipo al ministerio es frenar el crecimiento que estaba teniendo ese déficit de año a año es que se iba a tasas de 10.000 millones al año aumentándolo a la deuda a la que estaba haciendo lo primero que tuvo que hacer es atajar al enfermo y a ese enfermo se le tuvo que atajar cortándole la pierna a partir de ahí ya se empiezan a meter medidas ya que permitan sobre todo el que tener un sistema energético sostenible que no sea un agujero porque está desangrando los presupuestos públicos y en segundo lugar tiene que ser capaz de conseguir un precio competitivo para la energía porque si no vamos a tener siempre productos que no van a poder compitir por coste en los mercados internacionales tenemos que impulsar el mercado único energético no existe el mercado único energético España es una isla España y Portugal somos una isla energética se habla de crear el mercado único de la energía pero para eso nosotros lo que reivindicamos es que haya conexiones de energía tanto eléctrica como gasística con Francia y que llegue a Europa porque en España somos excedentes tenemos un excedente de energía la energía como sabéis vosotros nos almacena por lo tanto toda aquella que no consumimos se destruye se pierde si nosotros fuéramos capaces de toda esa que nos sobra poderla meter en el mercado europeo conseguiríamos unos precios mucho más competitivos en España y lo mismo con gas nos ha venido muy bien y perdonad la expresión que utilizo todo el conflicto que hubo con Ucrania porque sabéis que todos los gasoductos venían a través de Ucrania eso ha hecho a Europa pensar en que en un momento determinado Rusia le quiere cortar el grifo y se quedan sin gas y han mirado hacia el sur España tenemos contratos firmados con Argelia y con otra serie de países tenemos cuatro gasificadoras que lo que nos están permitiendo es o permiten a Europa el meter gas a través del sur por lo tanto eso esperamos y esperemos que nos ayude a crear mayores vías de evacuación de nuestra energía hacia Europa a través de Francia ¿quién pone los peros? pues Francia aquí lo va a poner que ellos tienen una energía muy barata basada en la energía nuclear y no quieren verse invadidos por la energía española más en este momento más cara pero que puede hacer encarecer su producto el reto de reformar el mercado regulatorio español y por qué lo que pensamos que hay que reformarlo por qué tenemos ese reto por dos cosas primero por el importante papel que tiene la inversión extranjera no podemos pensar en nuestra en nuestra industria sin tener en cuenta la inversión extranjera lo que ha significado en España en este momento como os decía antes estamos entre los top ten de países receptores de inversión extranjera y por otro tema fundamental que es por el principio de unidad de mercado el principio económico de unidad de mercado es esencial si queremos minimizar los costos de los operadores y si queremos acceder a las economías de escala que da un país de 44 no sé cuántos somos 47 millones de habitantes y no un país segmentado en milloncitos por cada una de las comunidades autónomas y aquí lo que estamos trabajando es en el marco de una ley de unidad de mercado que lo que significa es quitar toda aquella legislación que está haciendo que no se pueda llevar a cabo una actividad normal industrial o de negocios por el hecho de tenerla que desarrollar en dos comunidades autónomas un ejemplo si un señor de Madrid consigue un certificado para ser instalador de calderas de calefacción se lo da la comunidad autónoma de Madrid pero no puede ir a trabajar a IESCAS porque ahí tiene que obtener el certificado que le da la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es decir no tenemos libre circulación de trabajadores no os cuento nada si una si una pala de un aerogenerador tiene que circular con esos vehículos especiales cruzando tres comunidades autónomas en unas tiene unos pesos en otras otros en unas tiene unos horarios en otras puede circular los domingos en otras no puede circular los domingos es decir ese tipo de cosas son en las que se está empezando a trabajar porque como se dice vulgarmente no es de recibo que estemos así en un país que no tenemos una dimensión grande y que no lo podemos encima fragmentar el tema de la IMAX de Masí en estos años en España se está metiendo muchísimo dinero y se ha metido mucho dinero en IMAX de Masí público y privado pero es verdad que seguimos estando a la cola como veis el gráfico siempre estamos en los finales a la cola en la cantidad de inversión en este caso es privada que se mete en la industria para la IMAX de Masí y que es lo que realmente nos están preguntando las empresas nos piden perdón nos piden las empresas lo que nos piden es que la IMAX de Masí tiene que salir de las universidades en el sentido de salir no de no de que tenga que venir desde aquí se tiene que salir de las universidades de los centros tecnológicos de los centros de investigación e ir a las industrias es decir que esté más ligada se salga de un plano teórico a un plano práctico que esté más ligada a la universidad los centros tecnológicos con las necesidades reales de las industrias y para ello tenemos que ser capaces de conseguir ese nexo de unión pero también un tema fundamental y es que de cómo conseguimos que los investigadores que salen de todos estos centros o de las universidades puedan si así lo desean crear una spin-off de la universidad consiguiendo los fondos y dándoles si les hace falta la formación desde el punto de vista de gestión empresarial que necesiten pero también buscándoles la fórmula de que si el proyecto no les sale bien puedan retomar o volver a su puesto en la universidad o a su puesto en ese centro tecnológico para que no tengan ese factor de riesgo por tomar esa decisión de salir al mundo empresarial normal impulsar el crecimiento de las pymes este gráfico es muy significativo los azules son todos los que tienen empresas más grandes que las nuestras los verdes son todas las que tienen incluso más pequeñas que las nuestras como veis siempre salimos de los de lo peor parados las empresas pequeñas cuanto más pequeñas más difícil más dificultades tienen para competir y cómo estamos trabajando pues detectando detectando lo que se llama la legislación con efecto escalón el por qué nuestros empresarios prefieren montar empresitas de 49 trabajadores por ejemplo y tener tres que montar una de 100 empleados pues hay hay factores tanto del mercado laboral pues en este caso que os he puesto pues tener o no un comité de empresa que significa meter ya pues una negociación colectiva que a lo mejor no quieren entrar hay solamente por el hecho de pasar a otro escalón puede tener un coste fiscal más importante pues es lo que estamos buscando lo que hay que buscar para que realmente nuestras empresas aumenten de tamaño y ganen en esta por escala el modelo educativo yo creemos que es necesario asegurar ese encaje del modelo formativo con lo que realmente demanda demanda en este momento la sociedad llámese empresa industria o incluso la propia administración creemos que existe una desconexión o creo educación y empresa primero por la falta de adecuación de los conocimientos y habilidades a los requerimientos del puesto de trabajo muchas veces en la universidad se aprende una cosa y cuando llegas al puesto de trabajo tienes que recibir otra formación específica digo universidad como digo formación profesional otra formación específica para que realmente te enseñe bueno pues las habilidades del trabajo que vas a desempeñar no me quería enrollar mucho más con esto ¿cómo tendríamos que trabajar? pues hay que en el ámbito de la formación universitaria pues reforzar el compromiso como sé que se está haciendo de las universidades con la realización de prácticas en empresas para que desde pues desde los últimos años de universidad se empiece a tener contacto ya con las industrias donde se quiere trabajar la promoción de la contratación de personal investigador en las empresas es realmente que los investigadores investiguen las necesidades reales que tienen nuestras nuestras empresas o el impulso como no de la iniciativa emprendedora en las universidades pues con cursos para que muchos de vosotros os podáis plantear vuestro futuro profesional poniendo en basta vuestro propio vuestro propio proyecto vuestra propia empresa bueno pues en formación para el empleo lo mismo o en formación profesional la gran olvidada del sistema educativo español bueno pues empezar a trabajar con promoción continua de la formación dual y con promoción de los estudios de los estudios de formación profesional quizá os ha llamado la atención este reto que os comentaba la necesidad de aumentar el peso de la financiación no convencional en la industria y para ello traigo un gráfico muy significativo y es que el empresario español está acostumbrado de que si quiere necesita dinero para poner en marcha pues un nuevo producto o una empresa acudir a su sucursal bancaria de toda la vida la sucursal que le ha financiado su casa la casa de la playa el coche y lo que haga falta pero es que mirar que el mundo anglosajón que son los que están arriba el 80% cada un 70% y muchos por ciento de los americanos no acuden a su vasco a buscar esa financiación acuden a mercados alternativos mientras que en España solamente el 20% acude a ese mercado alternativo y cuál es ese mercado alternativo a la financiación de tu banco ese mercado alternativo es el sacar al mercado bonos corporativos decir que una empresa te saca bonos corporativos que lo que haces es que tú particulares o otras empresas les ayuden a financiar ese proyecto empresarial o a través del mundo del capital riesgo que está muy poco desarrollado en España no solamente el capital riesgo semilla sino también cuando ya llegas al private equity que es al que financia ya empresas de mayor tamaño ¿y cómo estamos trabajando nosotros? pues estamos trabajando intentando tener productos de financiación alternativa pública para todo el que necesite poner en marcha proyectos empresariales y este gráfico es bastante significativo bueno pues si lo interpretáis es necesidad de capital junto con medimos necesidad de capital con el tiempo de maduración de un proyecto lógicamente a medida que vas aumentando en un proyecto empresarial necesitas más financiación cuando ya se constituye la empresa y hay un proyecto un poquito más sólido aparecen los business angels que son los que financian a los a los a los a los a los a los emprendedores buscando una tir una rentabilidad considerable un amigo mío y perdonad lo que perdonad lo que os voy a decir los consideraba los business angels son como sus proyectos son como cerditos que lo que quiere es engordarlo cuanto antes y venderlo por el mayor valor posible bueno por la función del business angel es apostar por muchos proyectos unos le salen bien otros le salen mal pero es financiar en esas fases tan tempranas una vez que la empresa va creciendo y que vamos avanzando en nuestra curva aparece lo que se conoce el venture capital los fondos de capital riesgo y ya cuando la empresa tiene un tamaño considerable aparece el private equity que os comentaba antes aparece el mercado continuo o aparece el mercado alternativo bursátil que es el mercado el mercado en bolsa pero para las empresas que más jóvenes más que tienen unas necesidades en un nivel muy temprano de su vida me había dejado ahí un manejo muy bien el powerpoint no me había dejado ese tramo porque me hubiera salido mal el gráfico es que hay aquí entre la fase de startup y crecimiento hay una cosa que se llama el valle de la muerte que es cuando la empresa empieza a necesitar ya como un millón de euros o así millón, millón y medio de euros que es lo que está tasado para poder dar el siguiente paso el business engine lo que analiza es tu plan de negocios y tu producto y lo que te ayuda es a demostrar que tu producto tiene alguien que lo compre o alguien que coja ese servicio pero una vez que lo quieres ya desarrollar a una gran escala necesitas una mayor inversión de capital y en España tenemos el problema de conseguir ese millón millón y medio y por qué tenemos un problema porque las empresas se nos van en cuanto una empresa empieza a destacar un poco vienen los inversores los business angels del Silicon Valley o de Israel y se acaban yendo por lo tanto tenemos en ese valle de la muerte que ser capaces de dejar el talento en España para que esa empresa genere su empleo y genere su riqueza en España hay que ayudar a la empresa tenemos un reto a internacionalizarse como os comentaba antes nuestras empresas han espabilado y lo que han hecho es me va la demanda interna española me voy a los mercados internacionales durante toda la crisis nuestras exportaciones han crecido señal de que nuestras empresas son espabiladas tenemos que trabajar en esos campos no me quiero detener más cinco minutos solamente más Sara que me miráis con mala cara porque me estoy pasando pero no quisiera dejar de hablar del último dejar de hablar del último porque estamos ante un tren que o lo cogemos o la industria desaparece lo que os voy a comentar ahora no significa que es que mejoremos seremos más grandes no, es que es o el todo o la nada o te subes al tren de la industria 4.0 o muchas de las industrias que tenemos en este momento y que seguro que algunos de vosotros lleváis algún producto encima o que lo tenéis en casa desaparecerán fijaros Nokia fijaros Kodak fijaros tenemos grandes ejemplos de empresas que no vieron venir por donde venía la tecnología y que se han quedado fuera del mercado y es lo que se están dando a llamar la estrategia de digitalización de la industria porque estamos ante una nueva revolución industrial estamos hablando de revolución industrial la primera revolución industrial en la que trajo la máquina de vapor la segunda generación cuando llegó la electricidad ya se empezó a producir en cadena que fue un gran logro y disminuyó mucho el precio de los productos y toda la producción en masa la tercera revolución industrial que se ha dado a llamar tercera revolución industrial cuando se ha llegado a la robotización de las fábricas pero es que ahora estamos ante la industria 4.0 cuarta revolución industrial que es digitalizar la industria introducir la industria en toda la cadena a valor de la industria meter las tecnologías de la información y comunicaciones el término industria 4.0 lo acuñó el gobierno alemán pero ahora ya todo el mundo lo llamamos industria 4.0 y es como digo aquí es una visión de la fabricación informatizada con todos los procesos interconectados por lo que se conoce como internet de las cosas ¿qué beneficios tiene la fábrica conectada? hablamos de que tú vas a estar conectado con tus proveedores vas a estar conectado con toda tu cadena vas a estar conectado con la logística y vas a estar conectado pero casi en tiempo real con tu consumidor de tu producto vas a tener un desarrollo tecnológico y dinamización de la economía se va a flexibilizar en la producción porque ya habéis oído hablar seguro que habéis visto ya la tecnología de la impresión en 3D a ti se te va a estropear una pieza de tu coche y ya no vas a ir al concesionario a comprarla vas a ser capaz de imprimirla sino en casa en el taller de la esquina pero imaginaos esto lo que puede ser también para las prótesis o gente que necesite o sea es que va a revolucionar totalmente todo se va a poder personalizar personalizar como unos ejemplos que os traigo ahora es que tú puedes ir al concesionario y elegir el coche como te dé la gana la combinación que te dé la gana y en esa fábrica el coche es uno más que se produce dentro de la cadena sin producir ningún tipo de ruptura y viene con el color que tú has elegido con la tapicería y con lo que tú la mezcla que tú hayas querido hacer en ese momento se va a permitir la optimización en la toma de decisiones porque ayer ya lo vi yo ayer estuve yo en Siemens que se cumplían 120 años y me pusieron el clásico casco de realidad virtual para explicarme lo que va a poder ser imaginaos que yo tengo que montar una nueva fábrica y mis ingenieros me la pueden diseñar en 3D completamente o sea te colocas luego el casco tú entras y vas a ver la fábrica como te la están diseñando vas a ver el proceso productivo por donde va vas a por decir oye aquí hay un error vamos a mejorar esto y todavía no has invertido un duro bueno el de construir esa plataforma pero no has tenido que probarla una vez que la fábrica está levantada y con todas sus cadenas imaginaos lo que esto puede ser para formar a la gente tú vas a poder formar a tus trabajadores sin tener que estar delante del producto real sino a través de realidad virtual es que los conceptos van a cambiar totalmente ejemplos que os traía pues el de la fábrica de Corea del Sur de Hyundai que es lo que os digo es decir tú puedes elegir tu vehículo y sin romper la cadena que sigue siendo sacan 5.600 vehículos al día va ahí en uno de ellos va a venir el tuyo personalizado con tu nombre y como a ti te apetezca sacarlo y no has estropeado para nada se va a personalizar lo que es esa cadena de producción fijaros bueno esto me parece una exageración son realizados la empresa MyMuesli lo que tiene he mirado dos veces la cifra pero es 566.000 millones de maneras distintas de combinar los 18 ingredientes en función de las proporciones pero tú vas a ser capaz de decir oye yo quiero que traiga esta cantidad exacta cada producto y sin encarecer el precio del almacén al cliente solo 24 horas toda la fábrica digitalizada de forma que se puedan servir los pedidos de la forma más eficiente posible o lo que es el mundo de los big data por ejemplo Volvo ha sido capaz de disminuir sus siniestros y por eso dicen que es el coche más seguro porque desde hace muchísimos años lleva analizando con una tecnología con unas herramientas de big data todos los partes de siniestro que les dan las compañías de seguros en el momento que tú mueres toda esa cantidad de datos se está diciendo por dónde vienen los principales golpes de los coches que han hecho ellos desarrollar mucho el mundo de los sensores para permitir minimizar o no tener ese tipo de es decir os doy pinceladas para que veáis por dónde puede ir esto esto es un gráfico muy significativo porque no solamente va a cambiar la forma en la que se van a producir estamos hablando de 10 años vista a vosotros os va a coger en pleno sino también la cantidad de negocios nuevos que se van a tener que desarrollar todo lo que es las tecnologías que se llaman de habilitadores la tecnología cloud para que tengan acceso a todas estas ventajas las pequeñas y medianas empresas por ejemplo todos los big data que van a ser fundamental en todos los sectores todo el tema de la ciberseguridad las comunicaciones es decir se van a las ciudades inteligentes se van a crear una serie de nuevos negocios donde seguro que alguno de vosotros os va a tocar trabajar en el futuro y ahí tengo una última una última raya que es que esto también esta nueva esta nueva visión o este nuevo ahora que me habéis oído a mí o seguro que lo habéis oído antes este concepto industria 4.0 lo vais a leer en la prensa continuamente esto se tiene que adaptar también la universidad porque los recursos los recursos humanos la gente que salís de las universidades tenéis que empezar a estar formados también en toda esta forma de trabajar y en estas nuevas tecnologías y ya termino y termino con una frase que siempre es la misma porque me parece muy significativa y en la que creo y es que el sector industrial no solamente puede sino que debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española y tenemos un margen de maniobra para convertirnos en los próximos años en el motor de la economía un motor que permita pues hacer frente a los retos grandes retos que tiene este país por delante muchísimas gracias 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 por ver el video.